¡Hey buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dokkan Battle Vamos a abrir estos multi-summons Y bueno, pues, bueno, pues Primero van a salir los míos y luego los de Gabriel No hace falta que lo enseñes No, 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 no lo enseñes, tonto el culo Que eres un presumido Me llama tonto el culo Esto me duele Pero hay que darle A ver, no he enseñado a los que quería, tío A ver, pásame A ver, si aún estás entrando A ver, lo que tardo está en entrar Si no saca el juego, que lógicamente, que me va a sacar, yo lo veo ¿Por qué no carga? Pero sigue la música A mí me ha pasado eso mil veces Gohan y Piccolo Muy bien, tío, son muy... Escapa, escapa ¿Veis? Es algo súper raro Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Una vez que lo digo, me sale Una vez que lo digo, me sale Oye, si se te hagan más tiempo y te ganan y no? ¡Vamos! 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 Este más o menos Este más o menos Esta es la que quiero también No porque no hay que tener Esta bueno más o menos Pero la tengo Y esta la quiero Y creo que no, niñanos Gente, se me hagan más o menos A ver, voy a ver los tipos Porque de tipo Me dolió Técnica Me dolió muy bien Técnica Tengo una técnica Bueno Pero, esta vez A ver Agilidad Agilidad Pi Pi Va, me daría muy bien O sea, las Yo lo tenía de esto, ¿sabes? Ahí está Yo lo me daría muy bien No se toco Ya, ya, ya Ya, ya Esto es muy poderoso Pero, esta vez Lo hace Esto es muy poderoso Pero, esta vez Esto es muy poderoso 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 Esto es lo que me hagan acá O sea, que es listo A ver ¿Qué? ¿Qué? Pues, voy a cobrar No hay que comentar No hay que comentar Es como El futuro ¡Pues co-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¿Qué dice? No es un poquito dulce Es un poquito más antiguo El futuro Tío ¿Qué ha quedado aquí? Bueno, pues Si tengas quieras Que te ha salido el sumotismo Así sin más Voy a hacer otra parte Eh... 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 ¿Qué ha quedado? Eh... No hay que ... No hay que ... ¡Suscríbete al canal! ¡Z, tío! Donde la saga de Freezer, tío Voy a hacer otro tuyo La que tienes 140, ¿vale? Haremos otro tuyo Luego abro yo otro mío Luego haríamos otro tuyo Y luego el último abrimos uno mío, ¿vale? Yo he empezado Es que no sé si uno ¿Tú me sacas la mía? El museo no sonó Ah, perdón A lo mejor lo tengo en este sonido Krillin y Gohan Vale Me da miedo Super Saiyan 3, no, por favor Super Saiyan 3, no, tío Por favor, no, por favor, no ¡Pam! No he estado haciendo nada ¿Ves? Es como si presiona más para que se vaya más hacia atrás No me gusta No le doy 18 ¿El Vegetta no? El Niño Goku Cotendity Ese Vegetta Super Saiyan 3 azul Te puede valer ¡Uh! Hostia, si no lo he visto en la vida Te puede valer Te puede salir otro No 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 es esa la de los corazones Me está rayendo un poquito la música ¿Sabes? Me está rayendo un poquito la música Voy a rezar Reza, por favor Yo por lo menos quiero a topo o a que le voy a sentir Tío, me tiene que tocar O a Eh Kefla Eh Super Saiyan 2 es legendario Si no me toca en el siguiente Me voy a enfadar Pero Diez piedras y tengo otro multi A mí me da igual Si no me toca Me enfadaría Pero Piensa que aún hay más días para recuperar esas piedras Sí, ¿cómo es el que suena? Kef, Rons Rons Niño Vegetta Y Majin Buu ¿Ves? Dice algo sin transformarse Por favor, pantalla rota ¿Ves? Es como si lo presiona No es lo que es pantalla rota Sí, sí, sí Seguro Sí Bye guys Por favor Dios Akira Doriyama Dame tu fuerza Con un tau pai pai No, tío Con su dedo Rajobin Y me saca, tío Me sacan todos los summons Bueno, mientras vas a abrir una De Gabriel Si haremos Si haremos Hacemos algún corte Es que nos lo llevemos más, ¿vale? Ahora un poquito la puerta Mira cómo está aquí Inga la cena Abre un poquito la puerta Y me va a costar inga la cena Chicos, me estoy asustando Pero sale En mi restauración de la casa No sé cuáles han tocado Ostras, casi se me caen Salen mal A ver, me voy a cagar en ti Por favor, no le toque más Por favor Yo no quiero nada más Pero nada más Yo solo quiero que no le toque ninguna buena Por lo menos No quiero que te toque la mejor Si no te quiero que te Tío ¿Cómo que supuestamente Si te toca un SSR? Tiene que tocar dos, tío Ah, que era el último multi-summon No llores Tío ¿Y cómo, coño? ¿Cómo con eso me apago el hipo, tío? Ah, tío Pues eso, pues Bueno, ahora no lo ha tocado O sea, yo no me pongo a llorar Ni me enfado Me tengo que enfadar Porque pasa mucho tiempo aquí ahorrando Y tal Pero Duele Duele mucho Duele de pechito Manos arriba No he mirado lo que me ha tocado En el anterior multi-summon Pero Bueno Piensa en aquella tarde Cuando Me arrepentí de todo Nanananan ¿Qué? Salme algo bueno Decía Vegetta y Densigan Decía, me salía nada, tío Es que tienes 150 y pico piedras No pongo, tío ¿Cómo te toque, tío? Que no te enfadies Pero es el último uno de los dos, tío Aquí no Aquí va a tocar Tú nunca te alegras de nada Cuando consigo yo algo bueno Tú nunca te alegras de nada, tío Mira, aquí está toda la mala Si con el DRS y DRS Bueno, viene Hostia, es de Dragon Ball Heroes, ¿no? Que Dragon Ball... Joder, tío, otro tipo indie Estoy lleno de tipos de arriba a abajo Ya sé que son más o menos difíciles de conseguir Pero Tengo seis piedras Voy a intentar borrar Lo máximo que tengo Lo máximo Me dan ganas de eliminarlo, tío O sea Tío, no elimines Si es tú No es tu No es su culpa, Gabriel Es tu culpa, ya está Tu culpa Super Saiyan 3 Pues mira lo que me ha salido a mí En un sumo Con Super Saiyan 3 Me ha salido esto Y su hermana Su hermana Si, lo acabo de decir Y su hermana O sea, no te puedes quejar Tío, o sea Sale mal Y encima un poco O sea Voy ahora Voy a cocher piedras Este lo guardo por si acaso Que creo que lo tengo Este es técnica O sea, que a lo mejor me sirve Pero al menos Tengo una sorpresita Uy, técnicas Te lo me interesa Y nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo? A ver Algunas piedras también me las ha dado El juego por los regalos 50 piedras Como si fuesen pocas, mi niño Tío También Varias Pero bueno A lo mejor El vídeo no lleva 10 minutos, ¿vale? Si queréis una segunda parte Que la tendréis A lo mejor sí o sí, ¿vale? Pues Espero que os guste mucho este vídeo O sea Nos hemos currado todas estas piedras Pero bueno Espero que os guste todo Este vídeo Como siempre Dale like Comentarios Ahora dice Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que No Aún no Aún no nos vemos en el siguiente vídeo No No ¿Qué pasa? Espera Porque tengo que despedir con mi mejor personaje Perdón Mister Creo que los voy a tener Bienvenidos Ay, qué feliz estoy, tío Pues así va a terminar El vídeo Sacándome del juego Pero bueno Espero que os guste todo este vídeo Como siempre Así que Adiós